Se le vio el calzón, se le vio, se le vio el calzón Pero en realidad, quería verle el fundillo que brilló como la otra vez Que así TikTok sigue bailando para verte El fundillo a ver como lo tenés Date una vuelta para verte esa cresta si es larga o corta Se le vio el calzón, se le vio, se le vio el calzón Pero en realidad, quería verle el fundillo que brilló como la otra vez Que así TikTok sigue bailando para verte El fundillo a ver como lo tenés Date una vuelta para verte esa cresta si es larga o corta Se le vio el calzón, se le vio, se le vio el calzón Pero en realidad, quería verle el fundillo que brilló como la otra vez Que así TikTok sigue bailando para verte El fundillo a ver como lo tenés Date una vuelta para verte esa cresta si es larga o corta Se le vio el calzón, se le vio, se le vio el calzón Pero en realidad, quería verle el fundillo como la otra vez Que así TikTok sigue bailando para verte El fundillo a ver como lo tenés Date una vuelta para verte esa cresta si es larga o corta Se le vio el calzón, se le vio, se le vio el calzón Pero en realidad, quería verle el fundillo que brilló como la otra vez Que así TikTok sigue bailando para verte el fundillo A ver como lo tenés Date una vuelta para verte esa cresta si es larga o corta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!